Hola, hola, amigas y amigos de YouTube. Gracias por estar sintonizándome un mes más. ¿Qué les puedo decir? Han pasado muchas cosas, he estado muy, muy, muy ocupada, pero les prometo que en cuanto tenga tiempo de ponerme al corriente, lo voy a hacer. De hecho estoy haciendo este video, como pueden ver, no estoy muy arreglada, nada arreglada, y en mi webcam, porque ahorita se van a dar de comer a Abigail. Abigail está bien, creciendo muy, 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 muy rápido, ya tiene 7 semanas, sí, mi amor, ya tiene 7 semanas, y ya pesa 8 libras con 5 onzas, me imagino que más, porque eso fue hace aproximadamente una semana que la pesamos, me imagino que debe pesar un poquito más. Me han preguntado que si le estoy dando pecho, sí, le estoy dando pecho, solo eso es lo único que toma, es lo único que come. Ella solamente come del pecho, desde que nació, así ha sido. Les quiero dar las gracias por los comentarios que han hecho en los videos de mi hija, del parto, etc. Gracias por sus comentarios. De verdad son importantes para mí, y las preguntas que tienen, trato de contestárselos. Pero sea, aprovechando que está comiendo para hacerlo, porque no me da tiempo absolutamente de nada. Les quiero comentar que ya casi duerme en la noche, casi toda la noche, pero casi no duerme de día. Quizás se toma unas pequeñas siestas, una o dos pequeñas siestas de media, una hora, pero en la noche ya duerme. Yo soy súper, 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 súper bien. Les cuento que he bajado 40 libras desde que tuve, desde el día de mi parto. He bajado 40 libras. Y me siento súper, 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 súper bien. Solo que un poco estresada y apurada todo el tiempo. Cuando tengo tiempo de hacer algo, pues lo hago, ¿verdad? Tengo que irse a la calle, tengo que hacer cosas, entonces casi no tengo tiempo de hacer videos. Pero la verdad, sí, sí quiero hacer los videos. Tengo muchas cosas que platicarles. De hecho, pienso hacer un video ahorita sobre dar pecho. Sobre, más que nada, para las chicas que están dispuestas a darle pecho a sus videos. Después de que, en el momento que nazcan. La verdad, es muy importante los tips que les quiero dar para que no tengan problemas al momento de dar pecho. Que son muchas cosas importantes que tienen que saber. Estoy bien, la bebé está bien. Está bien grandota cada día más. Y al finalizar este video les pondré algunas fotos. Les cuento que ya la presentamos en la iglesia. Que fue muy emotivo. ¿Qué más? Se me olvidan las cosas que les quiero decir. Las cosas que les quiero decir. Les cuento que duerme conmigo. No pensé que fuera a dormir conmigo. Pero esta niñita duerme solamente conmigo. Si no, no duerme. De repente duerme en su cuna, pero no le gusta tanto. Así que, duerme conmigo. Le encanta bañarse. Ya sé, ya antes lloraba cuando la bañaba. Ahora ya le encanta el agua. Sí, está tranquila. Le encanta el agua. Odia los viajes en el carro. Muy rara vez. Yo sé que hay bebés que les encantan y se duermen en el carro. No sé qué tanto. No, ella no. Ella no duerme en el carro. Lo odia completamente. ¿Qué más? Casi no le gusta vivir en la calle. Odia la calle. Así que le encanta estar en su casa tranquilita. Ya pasa más tiempo despierta sin llorar. Ya se enfoca en otras cosas. Está contenta. Es feliz. Y creo que es todo. Es una niña berrinchuda también. Cuando no quiere algo, odia estar mojada. Así que cada hora tiene que salir cambiando el pañal. Claro, lógicamente siempre se tiene que cambiar uno, ¿verdad? Pero a ella absolutamente no le gusta estar mojada en ningún momento. Así que en cuanto se hace, ya lo sé. Porque empieza a gritar y no le gusta estar mojada. Mucho menos sucia, ¿verdad? Así que ya se imaginarán. Me sorprende que está empezando un día casi toda la noche. Casi duerme ya hasta 6, 7 horas seguidas. Creo que es todo. Es hora, Abigail. Y está muy bien. Le voy a poner algunas fotos de ella en este transcurso, de este tiempo. Sé que ha pasado mucho tiempo. También les quiero hacer saber que les voy a hacer el video del día del parto. De las fotos. Porque solo tengo fotos. Así que se los voy a hacer. Trataré de hacérselos pronto para que lo vean. Y creo que es todo. Muchas gracias por haber sintonizado el canal. Abigail está muy bien. Yo estoy muy bien. Les voy a hacer un video postparto. De las primeras horas después del parto. De cómo es el... Cómo es el... Cómo te sientes. Cómo me sentí yo, más bien. Muchas gracias por sintonizarme. Por estar siempre, siempre pendiente de mí. Gracias por sus comentarios. Chicas, chicos. De todo corazón, se los agradezco. Me habían hecho una pregunta. Pero la voy a contestar en el próximo video que voy a hacer en un rato. Y la voy a contestar. No me acuerdo qué pregunta era. Por eso no la hago ahorita. Pero la voy a contestar en un ratito cuando yo haga el otro video. Así que les agradezco mucho. Que estén bien. Que Dios les bendiga. Y felicidades a las que ya tuvieron sus bebés. A las que nos van a tener mucha suerte. Echenle muchas ganas. Y gracias por todo. Dios les bendiga. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.